Les siento que por acá estoy con Aldita, saludos Aldita que están vivos, ahí la están viendo Saludita, saludos ahí Hola amigos, Gustavo Por allá está hermano Julián también, vamos a ver Ahí la están viendo hermano Julián, envío un saludo para todos los que lo están viendo Ahí salúdelos, ahí lo están viendo Y yo saludo a los que lo están viendo Y Carlitos va a mandar un saludo a Carlitos Un saludo a toda la raza de San Isidro De Concepción, Dios mío Concepción, la amiga del Departamento de los Estados Unidos Estamos aquí compartiendo con mis hermanos Departamento de los Estados Unidos Saludos a Osma Castillo Dígale saludos a Osma Saludos a Osma Dígale saludos No quiero saludar a Osma Castillo Pero quiero hacer un saludo para todas las personas que nos están viendo Los bendecimos en el nombre del Señor Espero que estén bendecidos Les cuento que Aldita Se llama al perrito Al perrito Es buena para El pulpo es el pulpo es el pulpo El pulpo es el pulpo es el pulpo Ay, tan ¿No? Hola 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 Bueno pues Que Dios nos los bendiga Que me tengan una buena tarde Espero en Dios que estén bendecidos Prosperados Y listos Gracias Gracias Gracias